Tras cuatro días de que saliera a la luz supuestas conversaciones que vinculan al diputado de Nuevas Ideas, Erick García, con supuestas estructuras criminales y el tráfico de ilícitos, el parlamentario renunció a su fuero como político. Luego de 72 horas de que el asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, publicara una serie de conversaciones y fotografías vinculando al parlamentario con irregularidades, García rompió el silencio y se pronunció negando categóricamente dichas acusaciones. Categóricamente desmiento totalmente ante el señor Alejandro Mason, una persona que lo único que está buscando es mentirle a la población salvadoreña y desprestigiar mi nombre. Una serie de chat en donde se supone que yo estoy hablando con narcotraficantes, donde he ido a México y he traído drogas porque sin dudar alguna este señor Alejandro Mason está hablando de drogas y qué raro que las publicaciones que saca no aparece nombre ni fotografía. Además presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Alejandro Mason. En esta, considera que se han cometido tres delitos por parte del asesor de seguridad. El primer delito de ellos es denuncia o acusación calumniosa porque ustedes ya vieron una serie de capturas de pantalla de chat donde en el segundo es una simulación de delitos porque dentro de las mismas capturas de pantalla, si se dan cuenta, en las capturas de pantalla no aparece el nombre ni el número de teléfono de la persona con la que se supone yo estoy hablando. La otra es el delito de coacción, así es que yo estoy acá, al pueblo salvadoreño le digo que los abuelitos dicen que el que nada debe nada teme. Después de esto, la decisión de renunciar a su fuero como diputado fue tomada luego de que Mason retara al parlamentario a renunciar a este beneficio. Además estaríamos hablando que los tres se van como parte de la estructura por delitos de agrupaciones ilícitas bajo las leyes que obviamente este mismo diputado ha aprobado. El diputado García Saldedo dice que presente pruebas y que lo demande. Ok, yo le digo al diputado quítese el fuero y con gusto pongo la denuncia en la fiscalía porque mientras tenga fuero, él sabe que es intocable y así muchos políticos. La denuncia que voy a hacer en los próximos días es la del Tribunal de Ética Gubernamental porque es claro que el diputado García Salguero ha contratado parentela dentro de la Asamblea Legislativa. El asesor de seguridad siguió en redes sociales publicando supuestas conversaciones con García donde a su parecer confirmaban algunas acciones. El parlamentario asegura que espera que las instituciones pertinentes realicen las investigaciones debidas en el caso para esclarecer toda la información. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TVM El Salvador.